Nos dicen que esto se va a solucionar, se va a solucionar, pero al día de la fecha todavía no tenemos nada. Se prometieron también computadoras para todos los trabajadores que la vienen requiriendo ya desde las gestiones anteriores y al día de la fecha no tenemos respuesta. También queremos ver todas las soluciones que deben existir dentro de lo que hace este edificio. Parece un edificio nuevo, pero tiene mucha falencia, mata fuegos vencidos, la salida de seguridad por incendio o por lo que sucediera tiene una sola entrada. La verdad es que es preocupante la situación que están pasando los trabajadores y otra de las situaciones es porque, bueno, al haber sido electa la compañera nuevamente, ella como delegada, como representante de ATE, al finalizar la compañera Nelly Sánchez, obviamente ha existido persecución, se le inventa causa a los trabajadores de los diferentes sectores. Se quiere sacar a un trabajador de un sector y le inventan una causa y lo sacan de ese sector y quieren poner un contratado, quieren poner una designación temporaria. Los cargos que son de planta permanente y que le corresponde a la planta permanente de acá de la Secretaría de la Niñez, ellos están haciendo abuso de autoridad porque esos cargos lo están suprimiendo, lo están suprimiendo para convertirlos en cargos políticos. Luego dicen, hay un excedente de trabajadores empleados públicos, pero no hay excedente de trabajadores empleados públicos. Lo que está sucediendo es que se están jubilando muchísimos trabajadores dentro de la administración pública provincial de todos los ministerios de la administración pública. Y fíjense qué pasa, que en vez de suplantar a esos trabajadores, acá lo que se está haciendo es esos cargos convertirlos en cargos políticos que realmente hacen una saturación al sistema, obviamente, del Estado provincial. Pero es una saturación de cargos políticos, no de cargos de planta permanente. Usted va a un establecimiento educativo, hay trabajadores que faltan. Va a la salud, hay trabajadores que faltan. Va a la administración pública centralizada y faltan trabajadores. Lo que ha excedido a todo esto son los cargos políticos. Y por eso es que estamos pidiendo a la señora ministra, al gobernador de la provincia, le estamos pidiendo también para esta paritaria. Hemos solicitado en esta paritaria el acercamiento de todas las cuotas que se vienen realizando. Hay un porcentaje que debería acercarse, ahora que es el de septiembre y que es el de agosto que estamos solicitando. Si bien es cierto, están reunidos los docentes, pero también la administración pública centralizada, que son los que menos cobran, porque en la provincia somos los que menos cobramos todos los empleados públicos de la administración pública centralizada. Y le voy a dar un ejemplo, mire. En la administración pública centralizada, un trabajador no llega a 90 o a 100 mil pesos, un abogado, un profesional. En la educación llegan a 250, 300 mil pesos los compañeros trabajadores. Entonces eso quiere decir que hay realmente una diferencia abismal en lo que cobra uno y lo que cobra otro. Usted, fíjese, Mendoza está pidiendo un bono para todas aquellas personas que un bono desde julio a septiembre o a diciembre, un bono de 40 mil pesos para aquellos que ganan más de 200 mil pesos. Y hay algunos que ganan 300. Fíjese lo que es la diferencia. A nivel nacional, un 60,8%, a donde nosotros hoy podemos decir que en la provincia de Salta estamos viendo todos los empleados públicos de la administración pública centralizada, peor que indigente. Porque realmente hay trabajadores que tienen que visitar los comedores, hay trabajadores que van a visitar los comedores para poder almorzar y dar de comer a su familia porque hoy no les alcanza. Y encima, recibir la persecución de esta señora secretaria Iradis que persigue a los trabajadores, que arman causa en todos los sectores, en todos los hogares para querer correr a alguna persona que tiene 20, 30 años de servicio, que no ha cobrado nunca como jefe de departamento o como jefe de sector. Esta señora Iradis le están armando causa a todos los compañeros. La verdad es vergonzoso. Han hecho una comisión a donde ellos dicen esto tiene la autoridad que corresponde y no la tiene. Lo que queremos es que se dé una respuesta inmediata. Y en esa respuesta inmediata que estamos solicitando, nosotros ya en ATE nos estamos organizando junto a todos los compañeros y ATE va a organizar una marcha provincial de trabajadores estatales por el abuso que tenemos.